Comisión Nacional del Agua Comisión Nacional del Agua Puebla y Tlaxcala En el transcurso de la madrugada de hoy Tuvimos al huracán Fabio Aproximadamente a 1.120 kilómetros De Cabo San Lucas, Baja California Sur Esto sin afectar al territorio nacional Se espera que en el transcurso del día de hoy Este se interne aguas más frías Y se debilite significativamente Por otra parte, en ciudades como Manzanillo o Colima Tendremos temperaturas máximas Alrededor de los 33 grados Celsius Condiciones de cielo nublado Y lluvias significativas durante la tarde-noche En Guadalajara, Jalisco Se esperan temperaturas máximas Alrededor de los 25 grados Celsius Condiciones de cielo medio nublado Anublado Y la presencia de lluvias significativas Durante la tarde En Jalapa, Veracruz Tendremos temperaturas máximas Alrededor de los 22 grados Celsius Condiciones de cielo de medio nublado Anublado Y la presencia de lluvias Con intervalos de chubascos En el transcurso de la tarde-noche Finalmente, para el Valle de México Tuvimos una temperatura mínima registrada De 14 grados Celsius Se espera que la máxima esté oscilando Alrededor de los 24 a 25 grados Celsius En el transcurso de la tarde En cuanto a condiciones de cielo Tenemos nublados parciales Durante esta mañana Y se espera un incremento De los mismos en el transcurso del día Hay una posibilidad de lluvia del 80% Con actividad eléctrica La presencia de lluvias Con intervalos de chubascos En el transcurso del día de hoy Hasta aquí el reporte del tiempo Pero si ustedes requieren De mayor información Nos invitamos a que visiten Nuestra página web O bien nos sigan A través de Twitter En arroba huracán con agua Recuerden también Suscribirse a nuestro canal de YouTube Gracias